Al menos 71 personas murieron en las últimas horas por las fuertes lluvias que castigaron con gran rapidez a la ciudad brasileña de Petrópolis, creando, según fuentes oficiales, una situación casi de guerra. ¡No! ¡No, no, no! Petrópolis, a unos 70 kilómetros del río de Janeiro, llegó a acumular 259 milímetros de lluvia en seis horas y la tarde y noche de este pasado martes. En la tarde y noche de este pasado martes, según fuentes de la Defensa Civil, y para este miércoles se prevén también más precipitaciones, aunque de una forma moderada. Fuentes de la Alcaldía de Petrópolis y del Gobierno del Estado del Río de Janeiro no descartan que el número de víctimas aumente a lo largo del día. La Alcaldía declaró el estado de calamidad pública con el fin de atender a las víctimas y facilitar los trabajos de rescate. Según fuentes oficiales en la comarca de Petrópolis, se han registrado por lo menos 171 deslizamientos de terreno. Las viviendas destruidas son cerca de dos centenares, según un saldo provisional. Hemos visto vehículos volcados, mucho lodo y todavía mucha agua, agregó el gobernador, señalando que la tragedia se desató de la noche a la mañana e indicó que en tan solo dos horas el agua caída llegó a 200 milímetros. Los 259 milímetros acumulados en seis horas en Petrópolis fue incluso más que lo previsto para todo el mes de febrero, que era de 238 milímetros. Es una cantidad absurda y lamentable, no se pudo salvar a toda la gente, añadió el gobernador. Esta no es la primera vez que la región serrana de río es golpeada por fuertes tormentas, ya que fue escenario en el 2011 de la mayor tragedia climática jamás registrada en Brasil, cuando los temporales dejaron más de 900 muertos y un centenar de desaparecidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.